Un grupo de jóvenes del sector de Campiña 1 se está organizando hace un largo tiempo para poner en marcha una agrupación de carácter social y deportivo. La finalidad de esta iniciativa es comenzar a trabajar por una comunidad que durante muchos años ha sufrido la estigmatización y los problemas de drogas y violencia. Finalmente y durante el último mes la agrupación de jóvenes logró la personalidad jurídica y comenzó a trabajar detectando las necesidades de los pobladores del sector y tratando de asistirlos en las mismas. Nosotros como jóvenes nos sentimos orgullosos y dichosos de poder realizar actos para los niños que sobre todo son los que más necesitan, de los mayores que somos nosotros en estos momentos. Y eso es nuestro fin, por tratar de ayudarlos a ellos, a los jóvenes y adultos mayores, porque como somos una agrupación social y cultural, deportiva, tenemos harto alcance por el nombre que tenemos. Y en la municipal nos dijeron que ese alcance de nombre podíamos ayudar a distintas clases sociales y de distintas etapas. El trabajo de estos jóvenes comenzó inmediatamente durante el fin de semana pasado a realizar una actividad recreativa para todos los más pequeños del sector y que fue muy bien recibida por la comunidad y también por aquellas empresas que apoyaron la iniciativa de estos jóvenes y de las cuales ellos están muy agradecidos. Darles las gracias a los que los cooperaron, tanto al supermercado Marigalda, a don Jorge Larcón, que lo conozco personalmente, a Fruna, de los alimentos también que los cooperaron, y supermercados Carrera y un local en Yocheo que no me acuerdo el nombre, pero yo creo que si el cayeron me ve, él va a ser las gracias de antemano, y a nuestros vecinos de la población Campiña 1 que también los cooperaron y los creyeron en nosotros para la actividad, para los niños, y ellos vieron realmente en la cancha de la Campiña que todo resultó. Y como el trabajo comunitario para este grupo de jóvenes es muy importante, ya están preparando una nueva actividad que comenzará el jueves y que se extiende hasta el fin de semana para poder recaudar fondos, y por supuesto para la recreación de todos los habitantes del sector. Este fin de semana tenemos una actividad que se cuenta en un campeonato de brisca, la cual empezaríamos el día jueves, a contar de las 8 de la tarde en la sede social, y este otro fin de semana ya tenemos organizado un campeonato, que también sería el fin de semana como un campeonato relativo, para poder ir juntando fondos, porque nosotros como empezamos recién, tenemos poco fondo y lo primero que necesitamos es un fondo para empezar a programar más actividades, tanto para adultos, niños y jóvenes.